¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 207 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión continuamos con el combate de Yuki y Shoso contra el mismísimo Kenyaku. Aunque lamentablemente, al parecer, al final del capítulo, nuestra waifu suprema ha caído. La verdad es que este capítulo fue de una pelea constante, así que me encantó. Pero honestamente, cada vez más se resaltan las habilidades de Kenyaku. Ya que sin duda alguna, este demuestra su experiencia para aprovechar la más mínima oportunidad que le dan. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 207 está titulado Estrella y Aceite, parte 3. Y ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, después de que Yuki diera todo en su batalla contra Kenyaku. Observamos que a pesar de que esta estaba a punto de caer, Shoso apareció en el momento indicado para sorprender por completo al mismísimo Kenyaku. Una escena realmente brutal. Pero en este momento, al principio del capítulo, volvemos al flashback de la planeación del combate contra Kenyaku. Es decir, con Tenjen, Shoso y Yuki. De esta manera observamos como Shoso sigue comentando acerca de su determinación de enfrentar a Kenyaku por sus hermanos. A lo que Yuki le dice que antes de apresurarse tiene que escuchar bien el plan. Pero a pesar de escuchar el plan que ya conocemos, es decir, el de obligar a Kenyaku a liberar su dominio. Y posterior a eso aprovechar su debilidad. Shoso dice que incluso con esa situación, la idea de que él enfrente en primer lugar a Kenyaku es la mejor. Ya que como sabemos, el mismo Kenyaku está consciente de que una vez que utilice su dominio, él se debilitará por un momento. Por lo que ese será el momento adecuado para el contraataque. Y si Kenyaku está consciente de que Shoso se encuentra al 100% esperando el momento para atacar. Es muy probable que no realice su expansión de dominio debido a estar precavido ante Shoso. Pero por otro lado, si tiene un primer enfrentamiento contra Shoso y lo derrota. Kenyaku estará muy confiado y creerá que realmente el combate contra Yuki es de uno contra uno. Por lo que ya en esa situación, Kenyaku podrá expandir su dominio sin ninguna restricción. Y también ese será el momento indicado para que Shoso pueda contraatacar. El único problema que veo de este plan es si en un principio Shoso hubiera muerto. Obviamente Shoso tenía mucha fe en su resistencia y habilidad. Pero aún así, este plan era bastante arriesgado. Ya que si Shoso no hubiera podido levantarse en el momento correcto, las cosas habrían terminado terriblemente mal. E independientemente de esto, al parecer el plan salió a la perfección. Ya que justo como se había planeado después de que Kenyaku usó su dominio, Shoso ya se había recuperado lo suficiente como para lanzar un ataque directo en contra de Kenyaku. Además de que justo en ese momento observamos como Yuki había puesto a Garuda alrededor de Kenyaku para que este no pudiera moverse. Y de esa manera Shoso pudiera darle un golpe directo. Obviamente Shoso tiene que apuntar con su sangre penetrante a máxima potencia a la cabeza de Kenyaku. Ya que como sabemos realmente lo que hay que acabar de Kenyaku es el cerebro. Debido a que su cuerpo es uno prestado. De esta manera observamos como Shoso declara que si sus hermanos menores están observando, es hora de matar a su padre. Disparando su ataque pero observando que lamentablemente esto no fue suficiente. Ya que Kenyaku una vez más demuestra su habilidad. Debido a que a pesar de estar inmovilizado, él es capaz de recibir el ataque pero girando su cabeza para que así el impacto no le dé de lleno. Algo similar a la técnica que usan los boxeadores para evitar que los golpes entren con máxima potencia y más bien que se deslicen sobre su cabeza. Básicamente Kenyaku fue capaz de hacer lo mismo con el ataque de Shoso. De esta manera Kenyaku declara que al parecer la razón por la que pudo moverse incluso estando atado por Garuda. Es porque Yuki actualmente se ha debilitado por todo el daño que ha recibido. De igual manera Yuki se da cuenta que si Kenyaku tuvo que recurrir a esquivar un golpe directo de esta manera. Es porque en efecto él ha quedado imposibilitado de usar técnicas malditas. Así que sin duda alguna este es el momento para atacar. Lanzándose al ataque con todo al igual que el mismísimo Shoso. Observando que poco a poco sus golpes comienzan a conectar. La verdad es que sin duda alguna esta batalla es completamente brutal. Y si la llegamos a ver animada algún día va a ser una de las más espectaculares. Pero bueno mientras la batalla transcurre observamos como Shoso dice que él va a retener a Kenyaku por unos instantes. Para que así Yuki pueda recuperarse. Ya que como sabemos ella no utilizó la técnica inversa. Debido a que no quería darle tiempo a Kenyaku para recuperarse. Pero ahora que Shoso se encuentra en el campo de batalla ella puede tomar un pequeño descanso. Además de que también gracias a su recuperación Garuda podrá recuperar su máxima potencia. Lamentablemente una vez más Kenyaku demuestra que puede utilizar todas y cada una de las aperturas que le dejan sus adversarios. Ya que justo en ese momento que Yuki se retira para curarse. Kenyaku aprovecha para escapar de las manos de Shoso y así tomar su distancia. Demostrando que Kenyaku es un peleador extremadamente hábil. Pero como lo declaró a Tengen en capítulos anteriores. Él es un peleador que ha estado en la guerra y entre los más fuertes por más de mil años. Por lo que sin duda alguna esta representación por parte de Kenyaku es increíble. Pero bueno de esta manera continuamos con el combate. Ya que Yuki puede enviar una vez más a Garuda a la pelea. Observando como si ha recuperado toda su potencia. Ya que el golpe que lanza es completamente bestial. De esta manera una vez más Shoso se lanza al ataque para tratar de acorralar a Kenyaku. Pero justo en ese momento Kenyaku utiliza su técnica maldita de gravedad. Por lo que si al parecer el tiempo de gracia que tenían se ha terminado. Y Kenyaku puede utilizar su técnica una vez más. De esta manera observamos como al parecer Yuki se ha quedado fuera del alcance de la gravedad. Por lo que ella puede continuar con su ataque. Además de que Yuki aprovechó esta situación para analizar de mejor manera la técnica de combate de Kenyaku. Diciendo que el rango de su técnica es de un radio de 2 a 3 metros alrededor del hechicero. Además de que puede mantenerla por solo 6 segundos. Y justamente a partir de ese momento Kenyaku tiene que tomar un descanso para continuar con su ataque. La verdad es que de primera instancia podría parecer un ataque muy reducido. Ya que el radio la verdad es que es muy mínimo. Es decir Kenyaku solo puede atacar a aquellos adversarios que se encuentren dentro de su espacio. Pero aún así al parecer la potencia del ataque de gravedad es bastante elevado. Ya que justamente con esto ha dejado a Shoso prácticamente sin movimiento. Además de que como sabemos a pesar de que Kenyaku no pueda usar la gravedad por cierto tiempo. Puede recurrir a su técnica de manipulación de maldiciones. Por lo que una vez más lo vemos invocar a una maldición para ganar un poco más de tiempo. Aunque Yuki declara que a la hora de enfrentarla a ella esto no sirve para nada. Ya que ella puede deshacerse de la maldición prácticamente al instante. Declarando que al parecer puede ganar. Ya que empieza a comentar que la técnica maldita inversa y su dominio ha consumido toda su energía. Además la participación de Shoso debilitó su cuerpo. Y el ataque de gravedad no es tan flexible como pensaba. Ya que debido a que hay un rango tan corto ella puede evadir el ataque en el momento en el que Kenyaku decide atacar. Por lo que sin duda alguna este es el momento correcto para que Yuki pueda exterminarlo. Ya que hay que recordar que justamente ella acaba de recuperar su fuerza. Lamentablemente en ese momento vemos que Kenyaku una vez más demuestra su experiencia. Ya que a pesar de que parecía que se encontraba en desventaja. Él estaba buscando una apertura en la confianza de Yuki. Y justamente en uno de los ataques de Yuki este logra sujetar uno de sus brazos. Para posteriormente utilizar la técnica de Uzumaki. Ya que de igual manera como Yuki estuvo analizando a Kenyaku. Kenyaku también estaba analizando a Yuki. Declarando que al parecer a pesar de que Yuki puede crear una enorme masa imaginaria en su cuerpo para atacar. Esto no maximiza su resistencia. Por lo que los ataques de Kenyaku también pueden ser extremadamente efectivos. De esta forma observamos como Kenyaku con su Uzumaki lanza un ataque a toda potencia al estómago de Yuki. Haciendo la dona directamente. Así es chicos lamentablemente nuestra waifu parece que está a punto de caer. Aunque conociendo a este personaje no dudaría ni un segundo en que pueda seguir peleando inclusive en esta situación. También vemos que Shoso está un poco consciente. Aunque creo que el golpe directo de la gravedad lo ha afectado mucho. Honestamente creo que el final de estos dos peleadores se acerca. Aunque como sabemos debido a que nos encontramos en el futuro. Cualquier personaje podría llegar en los próximos episodios. Y la verdad sería extremadamente interesante. Obviamente dentro de los candidatos principales se encuentran Itadori y los demás. Aunque uno que muchos me han comentado y la verdad es que sería espectacular que apareciera en este punto. Sería el mismísimo Taudo. Aunque la verdad observando a Kenyaku en esta situación. Creo que él también va a quedar gravemente herido. Por lo que tendrá que recurrir a alguien más para defenderlo. Inclusive la mismísima Oraume. Pero bueno la verdad es que esta pelea ha sido completamente espectacular. No me gustaría que Yuki muera en este momento. Ya que ni siquiera fue capaz de mostrarnos su dominio. Creo que también este sería el momento adecuado para liberarlo. Pero bueno no estoy seguro de lo que vaya a ocurrir en los próximos episodios. La verdad es que esta pelea ha sido completamente brutal. Me encanta como Kenyaku se ha lucido. Y como Shoso y Yuki han logrado llevarlo hasta las últimas consecuencias. Lamentablemente si no llega a un refuerzo veo muy difícil que estos dos puedan imponerse. Y tomando en cuenta que Kenyaku se supone que será el máximo villano. Ya sabíamos que la victoria de este estaba casi garantizada. Y bueno ahora si terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Sobeida Mendoza, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.